¿Te gusta el pepinillo? Si me gusta, si me gusta, te gusta el pudín. Si me gusta, si me gusta, te gusta el pudín de pepinillo. ¡No me gusta! ¡Guácara! ¿Te gustan los hongos? Si me gustan, si me gustan, te gustan las paletas. Si me gustan, si me gustan, te gustan las paletas de hongos. ¡No me gustan! ¡Guácara! ¿Te gusta el coliflor? Si me gusta, si me gusta, te gustan los cupcakes. Si me gustan, si me gustan, te gustan los cupcakes de coliflor. ¡No me gustan! ¡Guácara! ¡Guácara! ¿Te gusta el sushi? Si me gusta, si me gusta, te gustan los licuados. Si me gustan, si me gustan, te gustan los licuados de sushi. ¡No me gustan! ¡Guácara! Abre, encierra, abre, encierra, da una palmadita tal. Abre, encierra, abre, encierra, ponla en tu regazoso. ¡Grande y pequeño! ¡Grande y pequeño! ¡Grande, pequeño! grande, grande, pequeño. Por favor, no gracias. 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 Rápido y lento. Rápido, lento. Rápido, 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 lento, lento, lento. Rápido, lento.